Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Ay, oy, oy, lloro Sin que tú sepas que el llanto humilló Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Me cueste lo que me cueste lo que me cueste Aunque me cueste morir Ay, dime qué voy a hacer si tú no estás aquí Aunque me cueste morir Estoy llorando lágrimas negras por ti Aunque me cueste morir Y llora como yo llorando lágrimas negras por ti Aunque me cueste morir 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 Gracias por ver el video.